Bienvenidos a Compartiendo, y hoy estamos en Buenos Aires, Gran Hotel, y realmente es un gran hotel. Pero para que nos cuente de qué se trata, estamos con Matilde Alfandari, que es la gerente general. Matilde, bienvenida a Compartiendo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir a visitarnos, Carlos. Bueno, vemos mucho tu programa, es un placer que nos vengas a conocer nuestras instalaciones, a conocer nuestra gente, y bueno, así que conversamos un rato sobre los hoteles que tenemos, que somos una cadena de cuatro hoteles, contamos con, si ves acá algunas fotos, Iguazú Grand, tenemos Panorami, que están en las dos emisiones, en las cataratas, así que el que quiere pasear por Iguazú, tiene nuestros dos hoteles, dos alternativas, lindísimas, vistosas, y bueno, una de las nueve maravillas del mundo, que no hay turista que no quiera conocer. Después en Punta del Este también inauguramos nuestro hotel de Punta Gran, que también es un lugar turístico, de veraneo, de playa, de mucho sol, de mucho glamour, lindísimo. Y bueno, después está el nuestro, Buenos Aires Grand, donde ofrece nuestro hotel dos alternativas, una de turismo, otra también corporativa, para cualquiera de los dos segmentos, tenemos nuestras instalaciones preparadas, así que bueno, trabajamos mucho para poder estar bien, que nos conozcan y que la gente esté cómoda con nuestros... Matilde, nosotros ya estuvimos en varias oportunidades aquí, pero cubriendo eventos que, en cierta forma, por su ubicación geográfica y estar en Recoleta, ya representa para los eventos algo importante. Así que bueno, sabemos de la importancia que ha tenido este hotel y que sigue teniendo con los eventos. ¿A qué crees que se debe esto, independientemente de la belleza del hotel? Mira, yo creo que se debe que la ubicación que tenemos, el barrio de Recoleta es un barrio lindísimo, cultural, histórico, y la gente está buscando este tipo de alternativa. Además de que, bueno, nuestros salones para eventos están muy bien ambientados, tienen capacidad... Tenemos dos salones, uno con una capacidad de 150 a 180 personas y el otro con una capacidad de 100 personas. Entonces tenemos una buena alternativa como para hacer eventos, pasarlas bien, además sociales o corporativos. O sea, nos adaptamos a lo que la gente busca. Matilde, ¿cuántas habitaciones cuenta este gran hotel aquí en Recoleta? Contamos con 88 habitaciones, son modernas, todas en las gamas de los marrones, tenemos cafeteras, tenemos Nespresso de café, contamos con, bueno, TV, con todas las necesidades que el huésped está necesitando. ¿Nestalla Wi-Fi? Wi-Fi gratis, o sea, tampoco es con clave, o sea que es gratis, nos conectamos y ya estamos con el Wi-Fi. Y, bueno, todos esos servicios y confort que está necesitando un huésped a la hora de elegir un hotel. ¿La cantidad de gente que viene a hospedarse es de nuestro país o también están teniendo un auge de países limítrofes o del exterior? Tenemos mucha gente de Argentina, este año nos está visitando mucha gente de Argentina, de las provincias de Córdoba, de Mendoza, y también estamos teniendo mucha gente de Brasil, en segundo lugar, o sea, en primer lugar, Argentina, en segundo lugar, muchos brasileros, y en tercer lugar, mucha gente de Estados Unidos. Después Chile, Perú, distintos países. Es evidente que el hotel tiene un lujo especial, que las imágenes que nos van a acompañar lo están mostrando. ¿Cuáles son las características de la cadena en sí? Porque hablamos al principio de los otros tres hoteles ubicados estratégicamente en lugares turísticos 100%. La característica de este hotel es que es un hotel muy familiar, y es un poco lo que vemos que la gente está buscando, sentarse en nuestro restaurante, tenemos un restaurante en Club 31, con unas características de mucha tranquilidad, de mucha comodidad, de sentirse cómodo, familiar, y eso la verdad que gusta mucho a la gente que nos viene a visitar y es lo que está buscando, ¿no? Poco ruido, no tanto ruido, y esta es una alternativa importante que damos, ya que en la calle, bueno, hay muchos restaurantes, hay que esperar mesa y hay mucho ruido en la calle, y acá es una alternativa realmente tranquila, y bueno, tenemos mucha gente que nos viene a visitar, ¿no? Así es, sí, lo hemos visto y también las imágenes van a mostrarlo. Matilde, ¿qué faltaría o cuáles son los objetivos? Hablaste de la calidad del servicio, evidentemente el confort y la calidad de las instalaciones. ¿Hay alguna idea que todavía no has podido llevar a cabo? Siempre hay cosas para mejorar. Yo soy de aquellas personas que pienso, que voy siempre para adelante y siempre digo, no, quiero más y quiero más, porque me gusta mucho trabajar en los desafíos, soy muy creativa, soy muy observadora de la gente, qué quieren, qué necesitan, y cada persona va necesitando diferentes cosas, porque hay diferentes culturas que vienen a visitarnos. Entonces, voy viendo qué es lo que va queriendo cada cultura que nos viene a visitar, y bueno, de acuerdo a eso voy tratando de mejorar los servicios o la ambientación, ¿no? Bueno, Matilde, yo te agradezco que nos hayas recibido y seguramente quienes nos acompañan siempre en Compartiendo van a tener una alternativa más de un gran hotel, como se denomina, pero realmente le hace sentido a su nombre, por lo que aquí hemos podido visualizar. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a vos, Carlos, por venirnos a visitar, fue un placer. Buenos Aires es grande, es un gran hotel, tiene un montón de alternativas para disfrutar, aparte en la calle uno sale y tenemos todo. Todo, así que bueno, los esperamos, que nos vengan a visitar, así que bueno, un gusto hablar con ustedes. Bueno, muy bien, y nosotros como siempre seguimos con ustedes compartiendo.